Muy buenos días, mi nombre es Máxima Hernández, me siento orgullosa de participar en esta caminata por los niños del futuro, los que vienen, los que están por nacer, también me siento orgullosa de participar por el derecho a la vida que tenemos todos, también por defender la naturaleza, los ríos, que la mina nos está contaminando, a todos los campesinos que vivimos en el área, por eso me siento muy fortalecida en esta gran caminata que tenemos tres días de estar caminando el día de hoy. Gracias. ¡Y ahora mis padres, que nos enseñan a bailar!